Música Música Traú, traú Treino Traú, traú traído 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 Hay una carbuca Hay una farruca en Galicia Amargamé Entendido Amargamé 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 Te ilí Intudada Amargamé 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 la en ah y ah ¡Gracias! Allá arriba, allá arriba, después... ¡Gracias! 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 ¡Farruca! ¡Gracias! Y gloria es poder entre bailar Báilame malena, y sal a aire rindo a tu pena Tira el suelo a caena, jodí a tu sin razón Báilame cariño, que te traigo bebe niño Yo te quedo maquiaba en este mundo Que con el canto, 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 canto Que con el canto, canto, canto Que con el canto, 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 canto Que con el canto, 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 canto Báilame malena, y sal a aire rindo a tu pena Báilame malena, y sal a aire rindo a tu pena Báilame malena, y sal a aire rindo a tu pena Aleluya! Gracias!